¿Qué es el partido de Cruz Azul? ¿Qué es la posibilidad de ganar este partido tan difícil? Cuando se enfrenta a dos equipos grandes como Toluca y Cruz Azul, Cruz Azul y Toluca se saborea diferente porque son dos equipos que siempre apuestas a buscar el título y eso te va marcando donde estamos parados, porque enfrentar a Cruz Azul en su cancha, ganarle, significa que tenemos autoridad y tenemos un buen equipo. Esa pelota salgo a buscar de la zona donde yo no suelo rematar y me encuentro con varias piernas y la pelota se fue adentro. Al final festejo como tibio porque no creí que el gol haya entrado. Yo creo que el gol es una dosis de fortuna, yo creo que Chuy para mí no tiene la culpa porque hay varias piernas rozando ahí, entonces él no ve la jugada y por suerte mía la pelota se fue adentro y pudimos ganar, sufrimos al final, pero bueno, a estos partidos también se disfruta así sufriendo y le ganamos a un gran rival que me merece todo mi respeto. No sé si es un gol por autoridad, pero dimos una muestra de que si no hemos jugado a lo mejor un gran partido, también el hecho de ser intenso y el hecho de no haber recibido el primer tiempo según lo que hemos salido mejor, hemos ganado, hemos competido de buena forma y le hemos ganado a una rueda. Sí, claro, me hubiera gustado jugar y haber ganado, pero bueno, es un gol para mí que me da confianza después de unas decisiones que he tenido, espero de aquí empezar a subir mi nivel y recorrer la titularidad. Por el plantel que tenemos, los jugadores que tenemos deberíamos estar más arriba y bueno, como tibio tenemos que trabajar el doble para sacar esto adelante y darle salida a la gente que nos viene a poder. Va pasando el torneo y estos puntos que estamos dejando escapar, nos pueden costar en la calificación. Lo bueno es que el equipo que están todos unidos y todos sabemos lo que queremos, todos estamos hablando por un lado y que tenemos que trabajar el doble ahora para sacar esto adelante y nada más. Sí, era un juego importante, sí sabíamos eso y más nos duele perder con nuestra gente, pero creo que el equipo luchó, se entregó y por momentos jugó muy bien. Sí, sí seguimos faltos de puntería, tuvimos enfrente un gran rival muy sólido y muy certero a la hora de definirlo. Tenemos que creer en nosotros, en lo que estamos haciendo, en nuestras convicciones y seguir trabajando en eso, no porque hayamos perdido hoy vamos a cambiar el rumbo, que en términos claves nos haría dado resultado y hoy en general hicimos un partido bueno, subimos enfrente a un rival muy fuerte y el partido estuvo para cualquier lado. Gracias. Gracias.